Karol G es una de las cantantes latinas más famosas a nivel mundial. Su encantador carisma, su espectacular belleza y su melodiosa voz, junto con la mayoría de las canciones que han formado parte de su trayectoria, han hecho de Karol G parte de las artistas más aclamadas y famosas del momento. Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, nació un 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia, quien en la actualidad tiene la carrera que cualquier joven con aspiraciones desea, ya que no solo cualquier lanzamiento que realice se convierte en un éxito, sino que gracias a ese éxito ha logrado amasar una fortuna capaz de darle la vida más lujosa que solo ella puede tener. Pero no todo en la vida de Karol G fueron lujos y éxitos, sino que trae una trayectoria bastante fuerte en la que tuvo que valerse de su propio talento para llegar a donde está en la actualidad. Karol se crió en un barrio rodeado de gente humilde, pero con la suficiente influencia como para encontrar en la música una salida y una carrera como cantante. El padre de Karol G, Guillermo Guidaldo, era un músico y él fue quien inspiró a Karol G a encontrar ese amor por la música. Desde muy temprana edad, la madre de Karol G, Marta Navarro, la inscribía a ella y a su hermana en clases de canto, donde fue desarrollando un gusto por la música y la composición. Karol siempre apostó por la música y en su adolescencia la estudió formalmente en la Universidad de Antopia, aunque pasó tres meses en Nueva York estudiando mercadotecnia y en donde pasó tiempo haciendo castings, donde poco a poco se iba soltando y mostrando su talento. Karol G siempre dio todo de sí para convertirse en la estrella que ahora es. Tanto así que comenzó a subir videos de covers a su cuenta de YouTube. ¿Y sabías que Karol G cantó a sus 15 años en un concierto de J Balvin? Pues así es, y en ese momento fue cuando comenzó a trabajar con él y a fomentar esa gran amistad. Un paso importante en la vida de Karol G fue en el año 2006, cuando participó en el concurso Factor X, lugar en donde dio a conocer su gran voz. Ya para ese mismo año, con la confianza suficiente, estrenaría su primer disco que tiene por nombre En la playa, pero finalmente daría su paso en el género urbano en el año 2010, cuando colaboró en las exitosas canciones Tu Juguete y 301, junto al entonces ya famosísimo Raycon el líder, ganando así un reconocimiento internacional. Años seguidos, Karol tuvo participaciones musicales junto al cantante puertorriqueño Nicky Jam, Andy Rivera y muchos más. Pero su mayor participación fue junto al cantante puertorriqueño Anuel A., con quien tuvo la polémica relación que al terminarse se convertiría en no solo una representación femenina en el género urbano, sino que llegaría a convertirse en una ídolo para muchas y digna de admiración. Después de cantar con todos ellos, Karol pasó a ser más grande todavía y dio un salto magnífico, pasando así a ganar muchos premios y a hacer crecer su fortuna con grandiosos éxitos musicales. La fortuna de Karol G es, según Celebrity Network, ni más ni menos que de 41 millones de dólares, sobrepasando inclusive la fortuna del mismísimo Daddy Yankee. Hasta aquí te he contado cómo es que Karol G ha formado su gran fortuna. Ahora te voy a contar cómo es que Karol G ha gastado sus millones a través de los años. Y quédate hasta el final, porque no te imaginas las excentricidades en las que la bichota ha invertido su dinero. También te recuerdo que le des like a este video si te está gustando y sigue el canal para más contenido como este. Número 1. Las lujosas propiedades. Como una bichota ejemplar, Karol G posee diversas propiedades que deslumbra por sus fachadas de lujo, siendo la principal un penthouse de lujo ubicado en Miami, que como precio cuesta más de 2 millones de dólares. Este penthouse lo adquirió Karol G en 2019, cuando su carrera aún estaba empezando a alcanzar las grandes alturas. Aunque además del penthouse, Karol G también cuenta con una mansión en Miami, una gran finca ubicada en Medellín, Colombia y una mansión todavía más extensa ubicada en Los Ángeles con una hermosa vista hacia las montañas. Y ya con esto nos preguntamos, ¿qué más podría pedir una verdadera bichota como Karol G? Bueno, esta pregunta nos lleva a la parte número 2. Los carros de lujo. Entre su colección de carros lujosos se encuentra un Rolls Royce Ghost color amarillo, el cual es considerado uno de los carros más lujosos del mundo. Y que fue obsequio de cumpleaños en 2009 por su expareja Anuel A., el cual tuvo un costo aproximado de 350 millones. Oigan, pero cuando cumplió 30 años, ella se voló la barba. Se regaló a sí misma un Ferrari 812 GTS, que es el vehículo más caro en su colección, en $363,730 dólares. Y bueno, ya ven que les había contado que Anuel le había regalado un Rolls Royce, pues ese no fue el único. En realidad, le regaló otros dos más. También le obsequió otro Rolls Royce con un valor aproximado de $2.000 millones de pesos y un BMW de $600 millones de pesos. Número 3. Vacaciones super lujosas. Hablando de vacaciones y jets privados, Karol G sabe bien cómo darse unas vacaciones merecidas. Pues es así como a ella le gusta cerrar ciclos. ¿Se acuerdan que hace poquito traía el cabello azul? Pues la colombiana decidió cerrar su ciclo de cabello azul dándose unas gustosas vacaciones con tres destinos diferentes en tres continentes diferentes. Número 4. Ropa de lujo. No hay manera de decir que Karol G no es una de las cantantes más hermosas que han existido. Y eso lo saben muy bien las marcas de lujo, como Loil Bay. Así se dice, creo. Lo busquen en YouTube y así se que se dice. Ya que después de su pequeño percance con la revista GQ por modificar de manera espantosa su cara, la cantante sorprendió cuando por sus redes sociales mostró su primera campaña titulada Paulas Ibiza 2023 con la marca, donde se le ve a la cantante luciendo lujosas prendas, lentes de sol, trajes de baño, vestidos y más, en una promoción de lujo para el verano. Aunque fuera del modelaje, Karol G cuenta con sus propias joyas lujosas. Puesto que la cantante tiene un particular gusto por las joyas y no se le ha parado de ver cómo lucen las diferentes prendas y accesorios de oro, a la vez de ser únicas piezas como su Goku de oro adornado con diamantes y sus iniciales en la parte superior. ¿Qué te pareció el video de hoy? ¿Cuál crees que es el mayor lujo de la colombiana? Coméntanos cuál fue tu favorito y también dinos si tú conoces de algún otro lujo que no hemos mencionado. ¿De qué otro artista te gustaría conocer sus lujos? Déjanoslo en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.